¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videotutorial por su canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés y si no te has suscrito a este canal, suscríbete. Estamos sacando todos los días o casi todos los días una trivia que quiero que contestes en la pestaña de comunidad para que incrementes tu conocimiento acerca de esta herramienta y mejores tus habilidades analíticas a la hora de leer enunciados con problemas prácticos y medianamente complejos de Excel. En este videotutorial te voy a explicar un caso que me ocurrió el viernes. Hoy es domingo 11, junio, junio 11 del 2023, día domingo. Y esto me sucedió el viernes en una capacitación que tengo o una capacitación que estoy dando Excel o en Excel de manera presencial. Y estaban trabajando tres personas calculando los días laborales, los días laborales. Fíjate muy bien lo que te estoy diciendo, días laborales de lunes a jueves descartando los días viernes, los días sábados y los días domingos. Y todos los días festivos obviamente que fuesen o que estuviesen dentro de un intervalo de fechas y que estaban pasándole a una fórmula o que estaban calculando dentro del método con valores que estaban dentro de una lista y le estaban pasando a la fórmula. ¿Listo? Entonces fíjate que es bastante sutil la resolución de este ejercicio por no leer la ayuda completita, por no leer la ayuda de las funciones de Excel que ya tienen las soluciones pero que nosotros al no leerlas nos privamos de tener el conocimiento para resolver el tipo de problemas como de esta situación que se presentan en un entorno real de trabajo y son preguntas muy usuales. Básicamente el desarrollo de este ejercicio consiste en calcular los días laborales, ojo los días laborales de lunes a jueves, solo de lunes a jueves descartando los días viernes, los días sábados y los días domingos y a su vez también los días festivos que se encuentren dentro del intervalo de fechas que nosotros queramos calcularle esos días laborales. Obviamente tenemos que tener los días festivos anotados o apuntados dentro de un rango de celdas para poderlos conocer. Entonces dentro de este libro de Excel yo tengo en esta lista de valores los días festivos, fíjate que tengo marcaditos con 2 o que tengo marcaditos 2 con el color de relleno de rojo para identificar días festivos que no corresponden al año 2023. ¿Por qué al año 2023? Porque el intervalo que vamos a trabajar nosotros de fecha corresponden a enero 1 del año 2023 y a diciembre 31 del año 2023. Es decir, en toda regla un intervalo de 365 días. Y los días festivos que yo tengo apuntados dentro de la lista serían únicamente los de color verde que se encuentran dentro del intervalo que yo voy a trabajar para poder calcular esos días totales. ¿Vale? Y estos dos días festivos que están aquí marcados que serían diciembre 25 del año 2022 y enero 1 del año 2024 obviamente no tienen por qué tenerse en cuenta para el cálculo del descuento de esos días festivos de este intervalo de fechas. ¿Qué estaban haciendo? Y descartaron la función Días Lab Internacional. Si nosotros tomamos esta función de Días Lab Internacional podemos leer en su ayuda que nos dice devuelve el número de días laborales completos. Fíjate, devuelve el número de días laborales completos que es prácticamente lo que nosotros necesitamos entre dos fechas. Es decir, entre un intervalo de fechas con parámetros de fin de semana personalizados. Y la descartaron inicialmente y al primer tajo porque el fin de semana no tiene el parámetro que ellos necesitaban. Fíjate, el primer parámetro es fecha inicial. Le pasaban la fecha de inicio. No había ningún problema. En el parámetro final o en el segundo parámetro le decían fecha final. Pasaban el segundo o la segunda fecha que correspondía a la fecha más alta, a la fecha final del intervalo. Y en fines de semana había una lista grande para especificar quién eran los fines de semana. Es decir, como todo el mundo ya sabe, los fines de semana se comportan o son días que nosotros descartamos del intervalo para que la función Días Lab Internacional o Días Lab Internacional pueda devolver los días que sí son laborables descartando esos fines de semana o esos días que corresponden a fines de semana. Fíjate que el parámetro o el tercer argumento y los parámetros no incluyen viernes, sábado y domingo al mismo tiempo. Está sábado y domingo, domingo y lunes, es decir, un juego siempre de dos días, el lunes y el martes, el martes y el miércoles, miércoles y jueves, jueves y viernes y viernes y sábado. Y a su vez también tienen como parámetro de fin de semana solo el domingo, solo el lunes, solo el martes, solo el miércoles, solo el jueves, solo el viernes, que es el que me interesa y el sábado y el domingo o bien solo sábado. Entonces ellos decían, bueno, le coloco sábado y domingo, pero ¿cómo hago para colocarle ahora el viernes? No se podía. Entonces por esto, pum, descartaron a la función DiasLab Internacional y no la utilizaron. ¿Qué método estaban utilizando o la salida? Que aunque no estaba mal, fíjate cómo no leer la ayuda puede resolver o puede evitar que uno resuelva un problema correctamente. Voy a colocar dentro de este rango, fíjate, cuáles son los días de la semana en que caen estos días festivos y con el fin de descartar los que estén dentro del intérvalo de este rango de fechas, los que estén dentro del intérvalo de este rango de fechas, descartar los días que sean viernes, que sean sábados y que sean domingos, que sean días festivos y contarlos y calcular los días festivos que sean lunes, martes, miércoles y jueves y luego calcular dentro de un rango completito de 365 días, los días viernes, los días sábados, los días domingos, en donde van a ver días festivos y días no festivos, tanto de viernes, sábados y domingos, hacía un cálculo completo y hacía la resta total. ¿Cuántos días totales hay dentro del rango? Entonces colocado aquí, mira, días totales dentro del rango, vamos a hacerlo con una fórmula, vamos a colocarlo así, mira, días totales dentro del rango o dentro del intérvalo, serían en este caso, vamos a darle aquí un enter y hacemos el cálculo rápidamente, restando la fecha fin menos la fecha inicio y le sumo una unidad. En este caso tendría los 365 días del año. Voy a hacer esto un poquito más pequeño, con el tamaño de 2, y esto lo voy a hacer más pequeño, pero de manera manual, vamos a hacerlo así, y tendría 365 días. Bien, estos serían los días totales. Voy a bajar esto. Ahora, ¿cuáles son los días que pertenecen a sábados, domingos y días viernes? O días viernes, sábados y domingos dentro del intérvalo. Entonces estaban utilizando a la función texto, llamaban a la función texto que me permitía formatear un valor de fecha y arrojar el día de la semana mediante un formato personalizado, tomando el valor del día festivo, y por tanto, en el siguiente argumento, colocaban tres dígitos de D para especificar el día de la semana, o por consiguiente, colocaban este tipo de formato y podían determinar el día festivo que caía, el día de la semana que caía en esos días festivos. Arrastraban la fórmula hacia abajo, y fíjate que tendrían, en este caso, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Cuál es la lista completa de días de la semana? Fíjate, la voy a poner acá lunes, voy a colocar acá martes, que son los días de la semana cortos, y luego voy a bajar hasta que diga domingo, y estos serían los siete días de la semana. ¿Listo? Entonces, necesito descartar de esta lista los días que no estén dentro del intervalo de fechas, es decir, que no estén dentro de fecha inicio y fecha fin, y los días festivos necesito descartarlos porque tengo que sacarlos del conteo. Por tanto, estos dos del extremo los estaban sacando sin ningún problema, vamos a colocarlos aquí de un color de rojito con fuente blanca y necesitábamos sacarlos. Y después empezaron a descartar los días viernes, sábados y domingos. Este es un día domingo que está dentro del intervalo, el día domingo que está dentro del intervalo, un día viernes que también está dentro del intervalo, luego viene otro domingo, y luego, por último, un viernes que también están dentro del intervalo. Del mismo modo, los marcaban de color rojo, y ahora lo que estaban haciendo era contar estos días que estaban dentro de todo el intervalo de fechas, que en este caso eran el valor de 7 días, fíjate, y le restaban al valor total de estos días, que en este caso serían 20 días, los días festivos apuntados dentro de toda la columna, le restaban el valor de 7. Entonces, total de días festivos que tenían que descontar, tenían que descontar 20 días que corresponden a todos los días festivos de la lista, menos el descuento de los que no están dentro del intervalo, y los días festivos que corresponden a viernes, sábados y domingos, que en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, es decir, menos 7 me daría 13 días. Y ahí tendría el valor completo, días totales 365, totales de los días festivos que tengo que tener en cuenta, serían menos 13 días para descontárselos a los días festivos, ¿listo? Voy a bajar esto un poquito, y ahora mediante otro rango de fechas, estaban generando el intervalo de los 365 días del año, o los días completos dentro de este intervalo de fechas, y calculaban qué días caían viernes, qué días caían sábado y qué días caían domingo, y los contaban y se los restaban a los 365 menos el total de días festivos. ¿Cómo lo estaban haciendo? Lo estaban haciendo mediante la función secuencia, o creaban una lista de días. ¿Cómo hago para crear una lista de 365 días? Tomo la fecha fin, le resto, la fecha de inicio, y al retorno le sumo 1, es decir, estoy calculando 365 días del año, y generaba una secuencia de 365 filas en una sola columna, y arrancaban desde la fecha de inicio, y en el paso ponían una unidad, aunque el argumento se puede omitir porque iba avanzando de uno en uno, evaluaban con enter, y luego formateaban como fecha, con control 1, o simplemente elegían un formato de fecha, y fíjate que arrancamos el día enero 1 del año 2023, y estamos terminando en diciembre 31 del año 2023. En esencia, estamos creando una lista de 365 días, fíjate aquí el recuento, recuento numérico 365. Estaban generando mediante otra fórmula cuáles días de estos del calendario corresponden a días viernes, a días sábados, y a días domingos. Lo hacían muy fácil con la función texto, y la función no. Tomaban a la función no que evaluaba un conjunto de valores lógicos, fíjate lo que nos dice aquí la ayuda, comprueba si alguno de los valores o los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Devuelve falso si todos los argumentos son falsos, es decir, la función no, toma un conjunto de valores lógicos y con que tan solo uno se evalúe como verdadero, entonces la función no retorna o devuelve o regresa un valor de verdadero. En el primer valor lógico estaban utilizando la función texto y le decían dime si esta fecha que yo tengo aquí en el formato del día de la semana que se calcula con 3D es igual a un día viernes, ¿listo? Y lo colocaban así como una cadena de texto, fíjate que esto está retornando un valor de tipo lógico, ¿vale? Dime si ese valor es un día viernes, a su vez también dime si ese valor que yo estoy calculando es un día sábado, fíjate que el sábado viene con una tilde, entonces hay que ponerlo con una tilde y dime a su vez también si este día de la semana de los 365 días o del intervalo de fechas es un día domingo y lo colocaban así, ahí tendría tres valores lógicos, primer valor lógico, segundo valor lógico y tercer valor lógico, fíjate que el último valor lógico yo lo evalúo porque yo sé que el enero 1 del año 2023 cayó un día domingo, se evalúa como verdadero y luego el segundo valor lógico se evalúa también como falso o se evalúa como un valor lógico y el primero que yo pase acá también se evalúa como un valor lógico, como la funcionó, devuelve verdadero, si alguno de los valores lógicos se evalúa como verdadero, entonces esta fecha o bien cayó un viernes o bien cayó un sábado o bien cayó un domingo, estaban evaluando todo el rango y posteriormente multiplicaban por el valor de 1 para convertir un valor de verdadero lo convertían en un 1 y un valor de falso lo convertían en un 0. Este rango completico está evaluando quiénes son viernes, quiénes son sábados y quiénes son domingos incluyendo viernes festivos, sábados festivos y domingos festivos, todos los domingos son festivos, entonces venían y colocaban aquí total de días a descartar, vamos a poner aquí, mira, total de días a descartar TDD y colocaban incluyendo obviamente viernes, sábados y domingos o días a descartar viernes, sábados y domingos y colocaban la suma de todo el conjunto de valores de 1 que le estaban retornando a la celda, fíjate que en este momento vamos a ver hacer la suma completita de todo este rango, control shift hacia abajo, control backspace y evalúo con enter, vamos a ver aquí enter, ahí estoy seleccionando únicamente el rango perdón y voy a tomar la celda N3, control shift hacia abajo, control backspace, cierro, hago la referencia total y fíjate que estoy retornando 157 días, le voy a colocar el símbolo de negativo para que se evalúe negativo y el total de días laborables, días total, total de días laborables, es el valor que me está dando la suma de estos tres elementos, fíjate que están dos negativos, entonces creaba una suma de estos tres valores y evaluaba y eran 195 días, esta es la respuesta correcta, voy a colocarla aquí verde de color, bueno, dejémosla así de color negrito y esta vamos a ponerla así en negrito y esta era la respuesta correcta, 195 días, fíjate todo todo lo que estaban haciendo, como digo yo, todo el tramoyo que estaban haciendo para calcular los días laborables lunes, martes, miércoles y jueves descartando viernes, sábados y domingos incluyendo una lista de festivos que también podrían caer viernes o bien sábados o bien domingos, vale, entonces la función Días Lab Internacional si nosotros nos vamos a la ayuda, fíjate que la función Días Lab Internacional nos dice devuelve el número de todos los días laborables entre dos fechas mediante parámetros para indicar cuáles y cuántos son días de fines de semana los días de fin de semana y los días que se especificen como días festivos no se consideran días laborables es decir los días festivos y los fines de semana no se consideran dentro de los días laborables y la función hace un conteo de los días que tú le digas y te devuelve el resultado entonces él te da aquí todo el te da toda la información acerca de los argumentos qué es fecha inicial y fecha inicial o qué es fecha inicial y final qué son fines de semana y por último aquí te está diciendo quiénes son vacaciones o quiénes son días festivos pero fíjate de este texto de este parámetro o de este parrafito o de estos dos de estos dos testicos que dicen lo siguiente los valores de cadena de fin de semana es decir el parámetro que es fin de semana este parámetro que se llama fin de semana que es el que vimos al principio tiene siete caracteres de largo y cada carácter de la cadena representa un día de la semana comenzando por el lunes uno representa un día no laborable y cero representa un día laborable vale sólo los caracteres de uno y cero están permitidos en la cadena si usa todos los caracteres con uno es decir uno 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 siempre devolverá cero la función por ejemplo cero 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 uno uno dará como resultado un fin de semana que cae un sábado y un domingo es decir descarta sábados y domingos entonces la función es bien fácil de trabajar me pide la fecha inicial téngala me pide la fecha final téngala luego me pide los fines de semana yo no quiero ninguno de esta lista voy a crear los propios míos como es una cadena de texto yo le digo dentro de un par de comillas tú vas a hacer el carácter que identifique el lunes tú vas a hacer el carácter que identifique al martes luego el miércoles luego el jueves luego el viernes sábado y domingo ahí tengo siete caracteres en toda regla uno dos luego tengo el tres luego tengo el cuatro tendría el cinco y estos dos últimos seis y siete estos dos últimos seis y siete ¿cuáles son los días no laborables? los días festivos esto sería la lista de días festivos cierro la función ahora lo voy a trabajar con este parámetro uno representa un día no laborable entonces el lunes es un día laborable si le pongo cero el martes es un día laborable si le pongo cero el miércoles es un día laborable si le pongo cero el jueves es un día laborable si le pongo cero el viernes es un día es un día laborable no el viernes es un día no laborable le pongo uno el sábado es un día laborable no le pongo uno y el domingo es un día laborable dentro de ese conteo no le pongo uno evalúo con enter y tengo 195 días y me ahorro todo este trabajo esto estaban haciendo por no leer la ayuda entonces este tutorial es a invitarlos a que siempre que trabajen con Excel y trabajen con fórmulas que se construyen a partir de funciones tengan en cuenta siempre que la ayuda es la mejor herramienta para mirar la operación de la función o el conjunto de funciones que te van a permitir solucionar un inconveniente siempre léete la ayuda de Excel siempre léela cada vez que hagas un ejercicio que contenga anidación de funciones o utilice funciones para crear una fórmula porque siempre te va a dar ayuda que va a ser relevante a la hora de trabajar con la función y entre más leas la ayuda más te vuelves experto en solucionar problemas teniendo funciones y el contexto de todas las funciones para resolverlas de un solo tajazo y evitarte modelitos que prácticamente están bien son bien hechos pero son estáticos y tienen que hacerse cada vez que un parámetro de cada vez que un parámetro del modelo cambie por alguna razón tienes que volver a repetir el modelo espero que este video tutorial les haya gustado recuerden que estamos sacando trivias casi todos los días te invito a responderlas el primer canal de Excel en Latinoamérica y no sé si de pronto en cualquier otra parte del mundo que va a emplear este método de sacar trivias trivias diarias para que tú aprendas Excel y tengas un dominio espectacular de la herramienta que te permita mejorar las habilidades tus habilidades en torno de Excel tomar los datos y convertirlos en información útil que te permita siempre siempre tomar mejores decisiones un caso que me pasó el viernes y se resuelve con una función muy sencilla en donde tienes en cuenta un argumento que te resuelve todo este problema y te lo resuelve de un solo tajazo mis amigos me despido no les quito más tiempo feliz domingo y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial hasta pronto y chao